Un saludo a toda la comunidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Alicia Quirón y actualmente estoy coordinando el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Este programa fue creado por decreto del rector de la UNAM hace cuatro años, el primero de mayo del 2017, y tiene como objetivo hacer una relación especial y profundizar los estudios de Asia y África en nuestra universidad. Una deuda pendiente que tenía la UNAM y que a la hora de iniciar este programa nos hemos dado cuenta que hay más de 80 especialistas, tanto académicos como docentes, en estas áreas. Entonces, a partir de ellos, lo que hemos hecho durante estos cuatro primeros años es entablar a través del proyecto de internacionalización que tiene la UNAM, contacto con nuestros pares. Tenemos un contacto directo con UNAM China, con lo cual nos ha dado una amplitud para hacer varios eventos con la Academia China de Ciencias Sociales, con diversas entidades de carácter político de China, y también tenemos una relación muy estrecha con UNAM Reino Unido, con UNAM España y con UNAM Sudáfrica. Esto nos ha dado una visibilidad enorme, y esa visibilidad enorme que tenemos a través de nuestro proyecto de internacionalización lo hemos relacionado estrechamente con el programa Sur Sur, con el cual es nuestro par como entidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? No solamente hicimos, diríamos, durante estos cuatro últimos años, sino que estamos proyectando continuar nuestra relación con CLACSO, es crear una mayor relación de nuestros académicos con los académicos especialistas que tiene toda la red de CLACSO. ¿En qué sentido? Hemos hecho un curso, y es un curso que recientemente se ha terminado, que es el curso sobre género, economía y cultura, donde participantes de los diferentes grupos de trabajo han interactuado con académicos de la Universidad de Sudáfrica, con la Universidad también, con UNAM Reino Unido y con UNAM China, y también aprovechando actualmente el uso de las plataformas, hemos hecho un evento multidisciplinario con una universidad de Nueva Zelandia, la Universidad de Messey, y también hicimos recientemente un evento con la Universidad de Tokio. Esto ha permitido tener una mayor amplitud y seguir, de alguna manera, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Un evento que ha sido maravilloso y que lo hemos logrado a través de los objetivos, de la misión y visión que tenemos, es el evento que se hizo a través de la Embajada de México en Arabia Saudita, que fue sobre la importancia de las mujeres, no solamente en el G20, en su trayectoria como feministas revolucionarias, sino también como feministas empresarias. También hemos tenido encuentros con la Universidad de Delhi, con una feminista muy importante de Oman. O sea, si bien el género es parte de esta construcción que estamos haciendo de acercamiento a los estudios del sur global, hemos, por ejemplo, hemos hecho estudios a partir, por ejemplo, de los sismos, cómo nuestros especialistas en sismología mexicanos se relacionan con especialistas en sismos, tanto en Nueva Zelandia como en Japón. Y así tenemos infinidad de temas que ustedes los pueden ver en nuestra página electrónica, una serie de conversatorios, una serie de coloquios, una serie de jornadas. Y, por supuesto, yo los invito a que vean en acceso abierto nuestras publicaciones. La UNAM, por ser una, nosotros nos debemos al presupuesto federal y a la sociedad, tenemos la obligación de poner todas nuestras publicaciones en acceso abierto a ustedes, a los miembros de CLACSO, pero también a toda la sociedad y a todos los países de habla hispana, pero también a todos aquellos que desinteresen los estudios de Asia y África y también en su relación con América Latina y México. Muchas gracias.